Colombia es un hermoso país que a ratos puede parecer un lugar mágico lleno de cosas bellas, como en Encanto, y a ratos puede parecer una zona de guerra abandonada por Dios, como en Narcos, o esas películas extranjeras de los 80s en las que Bogotá no parece ser más que una cabaña de palo y tres gallinas, y en otras ocasiones completamente reales, como en la historia que contaremos el día de hoy, veremos que aparece una caricatura de bajo presupuesto advirtiendo sobre los daños de no tomar ácido fólico durante el embarazo, porque a veces en este país se logran hazañas que, honestamente, merecen ser inmortalizadas en un video de internet. Así que, el día de hoy te contaré sobre uno de los eventos más extraños de la historia de Colombia, que ocurrió apenas hace tres años, donde todo inició porque a un pobre hombre lo multaron por comerse una empanada, y la polémica que desató casi colapsa al país, o, bueno, a la parte del país que quería poder comer empanadas sin esconderse de la policía. El día lunes 11 de febrero del 2019, hacía una bella mañana en el barrio La Castellana, un acogedor barrio en una zona residencial al norte de Bogotá, la capital de Colombia, cuando Steven Claros salió con unos amigos a comerse una empanada como todos los días en un puesto de empanadas por la calle. Ese día, la zona parecía estar un poco concurrida, porque habían siete policías uniformados parados cerca. Steven pensó que probablemente era algún operativo de tránsito o algo así, como es común en la zona, por lo que continuó, acompañado de sus amigos, hacia el puesto de empanadas. Entonces, como era costumbre, se compró su empanada, le dio un mordisco y le puso ají. En ese momento, los policías le pidieron su cédula, y antes de que pudiera decir abuso de poder, le dijeron que era para ponerle un comparendo, o en otras palabras, una multa por el uso indebido del espacio público. Multa que acabó sumando 883.324 pesos colombianos, o alrededor de 254 dólares americanos en ese momento. Esta es la versión de la historia más aceptada, como la cuenta el mismo Steven. Poco después de que saliera a la luz, la policía dijo que Steven y sus amigos se les había advertido que no compraron las empanadas porque estaban en un lugar donde se violaba el espacio público. Pero todos estamos de acuerdo con que nadie en su sano juicio arriesgaría su pellejo con la policía colombiana por una empanada. Así que lo más lógico es suponer que no les avisaron, como dijo Steven Claros. Una vez este incidente empezó a salir en las noticias, explotó en popularidad, junto con la impresionante indignación que algo tan ridículo obviamente iba a generar, y una cantidad espectacular de memes, además de personas comiendo empanadas a modo de protesta fuera de los CAIS, que son pequeñas estaciones de policía en distintos puntos de la ciudad. Pero la cosa no se detuvo solamente en este comparendo, porque si eso hubiese sido todo, este video no existiría. Bueno, pasa que la coronel Sandra Liliana Rodríguez, oficial de supervisión de la policía de Bogotá, dijo que toda la situación servía como, y cito, invitación a los ciudadanos para que conozcan la ley 1801, donde deben comprometerse con esta actividad, de no comprar al vendedor en espacio público porque al hacerlo, yo estoy propiciando esa mala conducta. No digas mamadas, Mary Jane. En otras palabras, la policía justificó abiertamente el comparendo, lo que inició una cadena de eventos que nadie se hubiese esperado apenas una semana antes. Verás, alrededor de 7 días después de que Steven Claros recibiera su comparendo, y ya cuando era un caso viral y ampliamente conocido, un video salió a la luz en redes sociales en el que dos policías le estaban haciendo otro comparendo a una mujer en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá también. Y se puede escuchar como las personas a su alrededor dicen que le están poniendo la multa solamente por preguntar el precio de una empanada. Curiosamente, ninguno de los policías se detiene a aclarar nada, y es más que obvio que la mujer no es ninguna criminal. De hecho, se le ve sentada riéndose de lo ridículo de la situación. El video llegó a 800.000 reproducciones y 50.000 compartidos a las 3 horas de ser publicado en Facebook, y el lunes 18 de febrero la mujer en cuestión apareció en Blue Radio para contar su historia. Según ella, al llegar a su trabajo no había desayunado, así que salió a un puesto nuevo en la calle y preguntó que qué precio tenían las empanadas. Ahí cuenta que se le acercó un policía, y que le dijo que si compraba la empanada le iba a poner un comparendo de 800.000 pesos. A eso, ella le responde que le parecía la cosa más ridícula del mundo que le pusieran un comparendo solo por preguntar el valor de una empanada, a lo que el policía le responde que era un irrespeto lo que acababa de decir, y que por eso le iba a hacer el comparendo. Ahí es que empieza a grabar una de sus compañeras, y se sabe que la persona que vendía las empanadas también fue multada y le quitaron el puesto. Por si fuera poco, la policía metropolitana de Bogotá se pronunció al respecto ese mismo 18 de febrero, donde dijeron que el comparendo no fue por comprar la empanada, sino por irrespeto, y pusieron el video viral en cuestión como evidencia de la agresión verbal. Literalmente, el registro del comparendo dice que fue por irrespeto a la autoridad. Así que, como absolutamente todos esperábamos, una respuesta así solo aumentó exageradamente el nivel de indignación de los colombianos en redes sociales. Y, por si fuera poco, otra vez, apenas al día siguiente del incidente de la mujer en Teusaquillo, un hombre que vendía empanadas en el barrio San Patricio hacía cuatro años fue multado por infligir la misma ley que la del caso de Steven Claros, y este caso también dio sus rondas por internet. Todo esto ya no solamente generaba indignación, sino pánico. Los más valientes iban a hacer su empanada challenge y a comerse una empanada al frente de los policías, pero el común de la gente simplemente comenzó a alejarse de los puestos ambulantes, los puestos de comida por la calle. De hecho, muchísimos puestos ambulantes dejaron de circular temporalmente, y dentro de las universidades públicas, por ejemplo, se empezaron a vender empanadas furtivamente. Sí, todo esto alimentó una red clandestina de tráfico de empanadas, porque ya que había mucha demanda, pero varios vendedores ambulantes tenían miedo de salir para no ser multados, algunos estudiantes con mentalidad de tiburón decidieron hacer sus propias empanadas y llenar el vacío durante el tiempo que tomara esta crisis empanadosa. Ahora, debo aclarar dos cosas. Primero, obviamente la ley no prohibía las empanadas directamente. Y segundo, la última parte que acabo de mencionar sobre el tráfico de empanadas es algo más anecdótico de mi parte. En ese momento yo era estudiante en la ciudad de Bogotá, y tuve varios amigos en distintas universidades que ahora preferían salir a comprar su comida a puestos no ambulantes, o que aprovechaban y compraban de esos nuevos proveedores dentro de la misma universidad. Por lo general, en las universidades no se permite vender dentro de la institución, por lo que sí o sí tenían que ser furtivos. Y así de fácil, se llegó a lo que era prácticamente un estado del terror en contra de las empanadas, que aunque no estaban realmente prohibidas por ley, la crisis llegó a tal punto que tras otra semana y otro incidente en el que dos hombres fueron multados por comprar empanadas en el Transmilenio, que es el Servicio de Transporte Público de Bogotá, la policía se vio obligada a aclarar públicamente que no había una orden directa de perseguir a quienes compren productos en puestos ambulantes, porque este era el rumor que corría en ese momento, que nadie estaba a salvo si compraba comida en la calle, en especial empanadas, y en especial cerca de un policía que necesitara dinero. Todo esto ocurría gracias al artículo 140 del nuevo código de policía, en específico el numeral 6, que prohíbe promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas vigentes. La palabra nuevo cuando hablamos de este nuevo código de policía va con las comillas más grandes del mundo, porque había entrado en rigor desde 3 años atrás, en 2016, pero las consecuencias de ese cambio apenas se estaban sintiendo. El artículo 140 era lo suficientemente vago y amplio como para dar paso a situaciones como las que acabamos de ver, en donde era más que claro el abuso de poder de parte de algunos policías. Por el lado de Steven Claros, tuvo que hacer un curso pedagógico para bajar el precio de la multa, y tras un mes de ser pagada por los insaciables, unos influencers furis colombianos, se determinó que había que devolverle el dinero, porque la aplicación de la norma fue claramente desmedida. Respecto a la ley, ya se había empezado a discutir abiertamente una modificación del artículo. Una de las tres demandas en trámite en contra de esta pieza de legislación había pasado a la corte para su estudio. De hecho, y gracias al escándalo, fue promovido un proyecto de ley que, tras varios debates y unos cuatro meses después del incidente, fue aprobado. Esta ley, conocida por algunos como la ley empanada, fue aprobada en junio del 2019, y además de ayudar a legalizar hasta cierto punto y dar garantías a los vendedores ambulantes, acabó con la posibilidad de ser multado por comprar empanadas en la calle, así el vendedor no tenga los permisos necesarios o algo así. Y respecto a la demanda, en octubre del mismo año, la corte declaró el artículo como exequible, es decir, constitucional, pero a la multa de los compradores, completamente inconstitucional. Así que, después de meses de polémica, ganaron las empanadas, y se evitó el colapso del país una vez más, gracias en gran parte a los memes de Facebook. Lamentablemente, eso no significó el fin de estos abusos de poder, como se vería en los meses siguientes, pero por lo menos las empanadas ahora estaban sanas y salvas. Entonces, espero que este video te haya gustado. Esta es una nueva sección de Momentos Latinoamérica, o algo así, aún trabajo en el nombre, donde hablamos de historias absurdamente latinoamericanas, como Prohibir las Empanadas o Cuando Resucitó Juan Gabriel. Así que, dale like si es que te gustó, suscríbete para más videos como este, y comenta los momentos Latinoamérica que te gustaría ver en este bello canal. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.